Música 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 Verás que es la misma realidad Que te cruzaste con tu metedal De confesión, de Dios, de identidad De lo que sabes que ya no te harás Me pierdes para estar mejor Y lo canto y lo sientas veo Y aunque te diré, te diré, te diré No, no te creeré, te daré A ti no, yo ya no Ya no, yo ya no Ya no, yo ya no Gracias Gracias Gracias